Todos me dicen el negro, llorona negro pero cariñoso Hola, soy Rodrigo Romero, contrabajista, estudiante del Conservatorio Nacional de Música Mi nombre es Liliana Hernández Ornelas y toco flauta transversal Soy Oscar Guzmán Ruiz, inicié mis estudios en el Instituto de Música y Tradición García Blanco Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David García Mi nombre es Alberto Mariscal, soy compositor aficionado Estudié música y composición en el Instituto de Música y Tradición García Blanco Yo empecé mis estudios en el Instituto García Blanco Soy egresado del Instituto de Música y Tradición García Blanco Y hace más de 8 años tomé el curso que imparte el Instituto de Música García Blanco Y el día de hoy quisiera invitarlos a que se acercan al Instituto de Música y Tradición García Blanco El profesor Ricardo Gutiérrez García fue mi maestro de bajo Fui estudiante del Instituto de Música y Tradición García Blanco por casi 4 años Y debo agradecer al maestro Ricardo Gutiérrez que me enseñó con la teoría musical Esto que escuchan ustedes de fondo es una composición mía La hice de hecho siendo estudiante en el instituto Ellos me ayudaron a mi crecimiento musical Y recomiendo ampliamente los cursos que dan en línea Yo lo recomiendo por ser una buena escuela, por tener excelentes maestros Y lo más importante, por ser una escuela inclusiva Gracias al profesor Ricardo Gutiérrez por trabajar en la música tradicional mexicana Gracias al profesor Ricardo Gutiérrez por trabajar en la música